Llegando al momento actual de glorias y de estandartes De glorias y de estandartes Esta es mi sentencia a darte de sincerarte y cabal De mi patria no hablen mal, estando otras en guerra Norteamérica, Inglaterra, China, Corea y Japón Llegamos a la conclusión que es una papa esta tierra Aquí se juega la java y corre el asado con cuero Y corre el asado con cuero En cambio en el extranjero la cosa se pone brava En China, en Irán, en Java, inconveniente sin fin En cambio la gente aquí les puedo yo asegurar Cosa de la libertad que nos brindó San Martín Si usted no se puede emplear sin hacer mayor esfuerzo Sin hacer mayor esfuerzo Vende libritos de versos, trabas, hojas de afeitar Lápiz, gomas pa' borrar o cepillo pa' los dientes Sin muchos inconvenientes Dejan una linda ganga Y hasta tirando la manga se vive cómodamente Si usted viene a mi país a pasear por la campiña Dándose un poco de maña puede ser hombre feliz Si le tiró una perdiz y le erró por muy ladina Nunca falta una gallina que se le cruce al instante Y por eso es ponderante La República Argentina